¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 Riqui Tiki HD! ¡Riqui Tiki HD! ¡Riqui Tiki HD! ¡Riqui Tiki HD! ¡Ahora! ¡En YouTube! ¡Chicos! ¡Riqui Tiki no tiene de qué mala calidad! ¡Ah! ¡720! ¡No! ¡No está! ¡HD! ¡Ey! ¡Nunca! ¡Nunca 300p! ¡Nunca 144p! A mí me gustaría hacer una vuelta diferente ¡Sí! Buscamos un instrumental facilito ahí porque una vuelta con tego una banda maroma como tú sabes ¡Oh! ¡Que improvise la cadena! ¡Sí! Riqui Tiki pero honra de nuevo con un dembona Lo que tú tires ahí ¡Dale! ¡Dale con un dembona! ¡Vámonos con un dembona! ¡Vámonos con un dembona! ¡Vámonos con un dembona! ¡Vámonos con un dembona! Sí, porque yo quiero que Riqui Tiki haga algo diferente Riqui Tiki tú quieres que yo te dé palabra y tú le improvises con la palabra ¡Tú lo haces! ¡Ya! ¡Claro! ¡Tú eres duro! ¡A todo uno le mete! ¡Tú estás claro! ¡Pero está bien! ¡No me pregunte! ¡Mete mano! ¡No lo limites! ¡Que ese tipo va a toda! ¡Ok! ¡Cuando tú quieras 50! ¡50! ¡Pauta! ¡Le voy a dar el flow! ¡Le voy a dar el flow! Ok, pero entonces Riqui Tiki me estabas diciendo que tus redes sociales Instagram, Facebook y Youtube son Riqui Tiki HD ¡Ya qué lindo! Pues ya ustedes saben mi gente para que ustedes les den seguimiento a estos artistas que van saliendo y que tienen muchísima música buena para soltarles Estamos en el Callejón Radio Show Radio Show El Invencible El Invencible Riqui Tiki ¡Mete mano! Yo Siente el key Siente el key Empieza con Tego Santana de una vez Improvisa con Tego Santana Yo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Toclo! ¡Toclo! ¿Qué Está? ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale con 50 y Zen ahora! sí sí uuuuy tu sabes que yo no tengo que estar frío yo voy de frente con todo el que venga tu sabes que lo que nadie me detenga Yo voy con to, yo no creo en nadie Yo ando siempre solo en la calle Tres, dos, uno probando Tú sabes qué es lo que, yo me estoy curando El que se pasa lo estoy matando Tú sabes que de lejos lo estoy llegando ¡Ya! La Invencible, la Invencible La Invencible, punto Né ¡Dale! ¡Tres, dos, uno! Oye, manito, qué es lo que Esto es La Invencible, punto Né Esto es lo más duro de RD A nivel mundial, ¿tú no lo ves? ¡Ya! Callejón Musical, Callejón Musical, Radio Show Callejón Musical, Radio Show Algo disponible, tú sabes que es lo que La Invencible, compay Tú sabes que es lo que, andamos rula Mírame los pies, mami, tengo nai Pero son originales ¡Aaah! Muchísimas gracias, Ricky Tiki Por estar con nosotros Gracias a ustedes por la invitación No, 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 no Yo no me quiero ir, na Muy duro, muy duro, Ricky Tiki Muy duro, Ricky Tiki Exhortarle a todas las fanaticadas Búsquenme en YouTube, suscríbanse Para no entrarle a palo Suscríbanse, denle view a esos videos Que tiene videos bien bacanos, bien jocosos Mi gente, mi gente, estoy sumamente feliz Y agradecido con la visita de Ricky Tiki Tú, que eres un talento nuevo Tú que tienes talento Llámano ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Ay, 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 ay Fitizen, tú eres el que sabe cuando lo suelta Recordándole que estamos en Callejón Musical Radio Show en YouTube Así es Para que se suscriban, activen las notificaciones y dejen su comentario ahí Y dejen su opinión sobre Ricky Tiki HD ¿Cómo lo vieron? ¿Tuvo flojo? ¿Tuvo duro? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? Eso es todo Ustedes te lo pueden dejar ahí En la caja de comentarios Y hablamos en breve Fitizen ¡Llámenos! ¡Llámenos!